Por ejemplo, tú tienes una casa, hay una ley que se aprobó aquí en Utah en octubre del 2021. En esa ley te permite poner ADUs, prácticamente puedes tener otra casita en tu casa. ¿Qué haces con esa casa? La rentas, se la das a tu hijo que se casó y no tiene donde vivir, tu suegra vive allí. Puede tener muchas funciones. Evidentemente tiene sus regulaciones que hay que saber y que hay que seguir. Y es un beneficio ganar, ganar, porque se beneficia el que la pone. Pero también puedes ayudar a lo mejor a alguien a pagar menos de renta. Es un negocio muy bonito, es un negocio muy bonito. Como te decía la vez pasada, tienes un fin social, es eco-friendly, es amigable con la tierra. Estamos viviendo en una tierra que nos estamos acabando. Puedes hacerlo en tu propia casa, como te lo mencioné. Puedes tener algún terreno recreativo. Hay gente que en los terrenos recreativos los está colocando y los hace Airbnb. Hace unos programas grabamos un programa que ha parecido muy interesante. De hecho, muchos de ustedes nos han comentado que les gustaría tener más información al respecto. Pero grabamos un programa con Judith Molina. Ella es la propietaria, como decíamos en el programa anterior, de Desert House. Y estaba hablando, no solamente nos contó su experiencia, sino que además nos estaba hablando de un producto muy novedoso. Podríamos decir, por decirlo en pocas palabras, en todo lo que es la actividad del real estate, de todo lo que es bienes raíces, etc. Bienvenida de nuevo, Judith. Gracias por estar aquí con nosotros en otro programa. Un placer verte nuevamente, Juan. Y muchas gracias por esta invitación. Y yo feliz aquí de continuar con este tema que es tan apasionante para mí. Yo creo que quedaron muchas cosas así, muy de principio, pero es como que si te ofrecen una tarta y se prueba un poquito y tú dices, oye, que me quedo con ganas de más. Así es. Entonces, en el programa anterior estábamos hablando acerca de que vosotros os dedicáis a hacer casas partiendo de contenedores marítimos. Así es. Que el enfoque de todo eso es bajar considerablemente el costo de inversión para poder comprar una casa y para que muchas personas que tal vez no califican para gastarse 400 o 500 mil dólares, pues sí puedan calificar para comprarse lo que pueda costar las casas que vosotros podéis preparar con esto. Así es. Y fíjate que algo de lo que no hablamos la vez pasada en la entrevista anterior es de la versatilidad que se tiene en este tipo de casas. Como tú bien lo dijiste, es justamente para esas personas que no califican, pero quieren una casa, no quieren seguir pagando renta, pero también está al lado de la persona que ya tiene una casa. Por ejemplo, tú tienes una casa, hay una ley que se aprobó aquí en Utah en octubre del 2021. En esa ley te permite poner ADUs. ADUs son las siglas de Accessory Dwelling Units. Prácticamente puedes tener otra casita en tu casa. ¿Qué haces con esa casa? La rentas, se la das a tu hijo que se casó y no tiene dónde vivir. Tu suegra vive allí. Puede tener muchas funciones. Anteriormente esto no se podía. O sea, tú no podías poner en tu terreno de tu casa una casa para renta. Ahora está autorizado a partir para lo que es todo lo que es Utah County y Salt Lake City. Puedes hacerlo. Evidentemente tiene sus regulaciones que hay que saber y que hay que seguir. Pero puedes poner estas casitas, las puedes poner literalmente al lado de tu casa, como una adición a tu casa. O sea, hay muchas maneras de hacerla. Y es un beneficio ganar, ganar. Porque se beneficia el que la pone. Porque te puede ayudar a pagar la mensualidad de tu casa, el mortgage. Sí. Pero también puedes ayudar a lo mejor a alguien a pagar menos de renta. Claro. Puedes ayudar a tu hijo que se acaba de casar, que a ti no somos muy... Tendemos mucho a eso. Entonces, puedes generar negocio, puedes hacer Airbnb. Exactamente. Eso es lo que estaba pensando. Que no solamente si me quiero comprar una casa y no me llega el dinero para una casa normal, podríamos decir, ¿no? Pues sí, pero es que también lo veo como algo de inversión, de decir, oye, pues voy a hacer 10 casas de estas con lo que me gastaría, no sé, no sé cuántos son los precios y todo eso. Pero, pues yo creo que si se hace de manera de que, bueno, pues pongo cinco casas de estas y las alquilo y tal, bueno, pues a la gente también le viene bien tener un alquiler tal vez más asequible. Así es, así es, es un ingreso familiar. Exactamente. Que a nadie le cae mal. Wow. Entonces, este modelo te permite inclusive lo puedes hacer autosustentable a base de celdas solares. Hay manera de que pueda tener agua, de que pueda tener energía propia, lo puedes tener en un terreno en donde a lo mejor no está tan civilizado como está la ciudad en cuestión de luz, de electricidad, de agua. Sí. Entonces, es un negocio muy bonito, es un negocio muy bonito, como te decía la vez pasada, tienes un fin social, es eco-friendly, es amigable con la tierra, estamos viviendo en una tierra que nos estamos acabando. Entonces. ¿Y qué me haría falta? Si supongamos que yo quiero hacerlo, ¿qué tengo que hacer? Es decir, ¿yo tengo que comprar un terreno para poder ubicar esa casa o cómo es? Puedes hacerlo en tu propia casa, como te lo mencioné, puedes tener algún terreno recreativo y hay gente que en los terrenos recreativos los está colocando y los hace Airbnb. Ok. Puedes tener un terreno y ubicar en ese terreno, únicamente hay que ver las regulaciones de cada ciudad. Sí. Nosotros ahorita ya estamos más empapados en las regulaciones de cada ciudad, que si se puede, que no se puede, cómo se tramita. Muchas veces la gente no lo hace porque no sabe cómo. Ajá. Pero nosotros hemos trabajado mucho en eso, de que sabemos cómo hacerlo. Estamos tratando de educar y de ayudar a las personas a que comprendan lo que es esto y por qué es bueno, ¿no? Ajá. Porque es bueno. Y yo creo que mucha gente estará pensando, bueno, y cuando yo me meta a vivir en una casa así, ¿me siento igual que en una casa normal? Pues fíjate que es algo muy bonito porque se está haciendo una arquitectura de tendencia. Ahorita te sientes, si te refieres al ambiente, sí, 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 totalmente. Ok. Puedes hacer modelos innovadores. Es una arquitectura tan bonita que puede ser que ahorita tú seas un chico soltero o un matrimonio nuevo que dices, ¿sabes qué? Solo puedo poner un contenedorcito. Pero esto es como los Legos. Después dices, tengo más y le agrego más y le agrego más. Y tú puedes ver obras arquitectónicas hermosas en donde no necesitas destruir la casa para hacerla más grande. Entonces puedes tener un crecimiento orgánico. Claro, porque no estarías sujeto a la fisonomía de un contenedor, sino que lo puedes ampliar a lo ancho, lo puedes ampliar a lo largo, a lo alto, ¿no? En cualquier forma. Así es. Entonces es un espacio muy, muy pequeño. Lo puedes hacer como aquel tipo que te conté de los LOPS que se hicieron en Querétaro. Muy pequeño, pero muy bonito. O sea, lo económico no debe de estar asociado con lo feo. Claro, claro. O sea, creo que todos merecemos un lugar digno para vivir. Entonces, esto lo estamos haciendo que es algo que es bonito, que es de buen gusto, que sea digno para una persona, que se sienta feliz de estar en su casa. Que no se sienta ahí como... Bueno, no quiero utilizar ninguna expresión para no ser irrespetuoso, podríamos decir. Pero que eso, que no tiene, no desdice nada de cualquier otra fabricación o cualquier otra... Así es, que tú lo ves y dices, wow, o sea, se siente nice, esto se siente bien. Ok. En realidad, así son las casas que se están tratando de lanzar en el mercado para que haya comun... Tú, el otro día platicábamos acerca de las comunidades que hay aquí, pues se pueden hacer comunidades hermosas. Claro. En donde todo esté verde, en donde todo esté bonito. Y vas en un espacio chiquitito, pero digno. Sí, sí, sí. Digno, tranquilo, bien. O sea, yo creo que eso es lo que el ser humano se merece, ¿no? O sea, nacimos para ser felices y para progresar. No tendríamos por qué... Pues yo creo que... Bueno, ya llevamos dos programas. Yo creo que tenemos materia para grabar unos cuantos más. Pero por lo menos hemos podido amplificar un poquito la información para que mucha gente... Lo bueno es que durante el tiempo que estamos aquí hablando, pues cuando la persona, nuestra audiencia vea el programa, va a estar viendo ahí cómo puede contactar con vosotros. Así es. Como puede para conseguir mayor información. Y normatividad, eso, cómo sacar el permiso, cómo hacerlo, todo eso, con mucho gusto les ayudamos. Ok. Bueno, pues yo creo que ya hemos ampliado un poquito la información, pero yo creo que van a surgir muchas más oportunidades de que, eso, profundicemos un poquito más. Con mucho gusto estamos para ayudar las veces que sean necesarias, Juan. Pues Judith, muchísimas gracias por tu iniciativa y por, bueno, enfocarte en algo que realmente es muy necesario. Así es. De conseguir que mucha gente pueda vivir de una forma más digna, más amplia, más cómoda, etc. Pues muchas gracias y a ustedes... Gracias a ti, Juan. Nada. Volvemos en una próxima edición de Hablemos. Gracias. Gracias. Gracias.